Había una vez en una pequeña ciudad de provincias muy alejada de Londres, un hombrecillo llamado a Nathaniel Pipkin que trabajaba en la parroquia de la diminuta población y vivía en una casita de la calle High, a unos diez minutos escasos a pie de la pequeña iglesia, y a quien se podía encontrar de nueve a cuatro todos los días enseñando algunas materias a los niños del lugar. Nathaniel Pipkin era ingenuo, inofensivo y de carácter bondadoso, con la nariz respingona, algo zambo, visco y un poco cojo. Compartía su tiempo entre la iglesia y la escuela, con la total seguridad de que no existía ningún hombre tan inteligente sobre la faz de la tierra como el pastor, ninguna cámara tan grandiosa como la sacristía y ninguna escuela tan bien organizada como la suya. Solo una vez, una única vez en su vida, había visto a un obispo, a un verdadero obispo, con las mangas del lienzo y su peluca. Lo había visto pasear y lo había oído hablar durante una confirmación, y se sintió tan abrumado por el fervor y por el miedo, que cuando el obispo que acabamos de mencionar puso la mano sobre su cabeza, se desmayó y fue sacado de la iglesia a los brazos del pertiguero. Aquel había sido un insigne acontecimiento, un momento fundamental en la existencia de Nathaniel Pipkin, y el único suceso que había logrado alterar el leve discurrir de su tranquila existencia. Hasta que una hermosa tarde, en que se encontraba completamente ensimismado en sus pensamientos, levantó los ojos de la pizarra, por casualidad, donde se encontraba resolviendo un horroroso problema lleno de sumas para un golfillo desobediente. Y estos se posaron inesperadamente en el luminoso semblante de María Loves, la única hija del viejo Loves, el poderoso guarnicionero que vivía justo enfrente. Lo cierto es que ya los ojos del señor Pipkin se habían posado con anterioridad y con bastante frecuencia en el bonito rostro de María Loves, tanto en la iglesia como en otros lugares, pero nunca los ojos de María Loves le habían parecido tan radiantes, ni las mejillas de María Loves tan lozanas como en aquella ocasión. No es de extrañar que Nathaniel Pipkin fuera incapaz de apartar la mirada del rostro de la señorita Loves. Tampoco es de extrañar que la señorita Loves, viendo los ojos del joven tan fijos en ella, retirara su cabeza de la ventana donde estaba asomada, la cerrara y bajase la persiana. No es de extrañar que Nathaniel Pipkin, inmediatamente después, se dirigiera al pequeño reanuja que antes le había incordiado y le diera un capirotazo y algún sopapo para desahogarse. Todo ello fue muy natural y sin nada digno de mención. Sin embargo, de lo que sí hay que asombrarse es de que un hombre tan tímido y sensible como el señor Nathaniel Pipkin, teniendo unos ingresos tan baladíes como él, tuviese la osadía de aspirar, desde ese mismo día, a la mano y al corazón de la única hija del iracundo viejo Loves. Del viejo Loves, aquel poderoso guarnicionero que podía haber comprado toda la ciudad de un golpe sin que se resentiera su amplia fortuna. Del viejo Loves, que tenía tanto dinero invertido en el banco de la población con mercado más cercana, que según se decía, poseía innumerables y cuantiosos tesoros escondidos en una pequeña caja fuerte con un ojo de la cerradura enorme sobre la repisa de su chimenea, en un salón de la parte trasera, y que, como todos conocían, en los días de fiesta adornaba su mesa junto con una auténtica tetera de plata. Una pequeña jarra para la crema y un azucarero, que según alardeaba con el corazón hinchado de orgullo, serían propiedad de su hija, cuando ésta encontrara un hombre digno de ella. Y cuento todo esto porque resultaba verdaderamente asombroso y extraño que Nathaniel Pipkin cometiese la temeridad de mirar en aquella dirección. Pero el amor es ciego, y Nathaniel era visco, y es posible que la suma de esos dos hechos le impidiese ver las cosas tal y como son. Eso sí, si el viejo Loves hubiese tenido la más remota o vaga idea del estado emocional de Nathaniel Pipkin, habría devastado la escuela, o borrado a su maestro de la faz de la tierra, o cometido algún otro atropello o iniquidad de rasgos feroces y violentos. Pues el viejo Loves era un personaje horrible cuando se enfadaba o le herían en su orgullo. Y puedo jurarlo, en ocasiones soltaba tantos ultrajes por la boca cuando denunciaba la pereza del demacrado aprendiz de piernas esqueléticas que Nathaniel Pipkin temblaba de miedo y a sus estudiantes se les erizaba el cabello del susto. Un día tras otro, cuando terminaban las clases y sus alumnos se habían marchado, Nathaniel Pipkin se sentaba en la ventana de la fachada y mientras fingía estar leyendo un libro, miraba de reojo al otro lado de la calle buscando los relucientes ojos de María Loves. Y no pasaron muchos días antes de que esos relucientes luceros apareciesen en una ventana del piso superior, sumergidos aparentemente también en la lectura. Aquello suponía algo emocionante que rebosaba de alegría el corazón de Nathaniel Pipkin. Para él representaba una verdadera felicidad estar sentados allí durante horas, los dos juntos y poder contemplar aquel bello rostro cuando bajaba los ojos. Pero cuando María Loves levantaba sus ojos del libro y lanzaba sus rayos en dirección a Nathaniel Pipkin, su deleite y su fascinación no conocían límite. Finalmente, cierto día en que sabía que el viejo Loves se encontraba ausente, Nathaniel Pipkin tuvo el atrevimiento de enviarle un beso con la mano a María Loves. Y María Loves, en vez de cerrar la ventana, se lo devolvió y le sonrió. Por todo ello, Nathaniel Pipkin decidió que pasara lo que pasara, le haría saber, sin más demora, sus sentimientos a la joven. Jamás un pie más hermoso, ni un corazón más feliz, ni unos hoyuelos tan encantadores, ni una figura más sublime, pisaron con tal Donaire, como María Loves, la hija del viejo guarnicionero, la tierra que engalanaba con su presencia. Poseía un malicioso resplandor en sus brillantes ojos que podría haber conquistado corazones aún menos enamoradizos que el de Nathaniel Pipkin. Su risa era tan alegre que hasta el peor de los misántropos habría sonreído al oírla. En el culmen de su cólera, ni aún el viejo Loves podía resistirse a las adulaciones de su hermosa hija, y cuando ella y su prima Kate, otra muchachita traviesa, atrevida y seductora, querían lograr algo del anciano, lo que para qué engañarnos. Ocurría con frecuencia. No existía nada que éste fuera capaz de negarles, incluso cuando le pedían parte de los incontables e inagotables tesoros escondidos en su caja fuerte. El corazón de Nathaniel Pipkin estuvo a punto de estallarle dentro del pecho cuando cierta tarde de verano vio a una atractiva pareja unas cuantas yardas delante de él en aquel mismo prado donde en tantas ocasiones había paseado hasta el anochecer, recordando la hermosura de María Loves. Pero a pesar de que en esos momentos había pensado con frecuencia en la rapidez con que se acercaría a María Loves para declararle su amor si se la encontraba, ahora que de manera inesperada la tenía delante, toda la sangre de su cuerpo se concentró a su rostro, en claro perjuicio de sus piernas que, carentes de su dosis habitual, comenzaron a trepidar bajo su torso. Cuando las jóvenes se paraban a cortar una flor del seto o a escuchar un pajarito, Nathaniel Pipkin paraba también, fingiendo estar sumergido en sus meditaciones, lo que sin duda era cierto, pues estaba pensando qué diablos iba a hacer cuando se diera la vuelta, como ocurría sin duda, y se encontraran frente a frente. Pero a pesar de que tenía miedo a acercarse a ellas, no podía soportar perderlas de vista. Por lo que cuando ambas jóvenes andaban más deprisa, él andaba más rápido, y cuando se detenían, él se detenía. Y habrían continuado así hasta que la noche se lo impidiera, si Kate no hubiera mirado hacia atrás con malicia y hubiese animado a avanzar a Nathaniel. Había algo irresistible en el comportamiento de Kate, por lo que Nathaniel Pipkin accedió a su petición. Y tras ruborizarse bastante, mientras la pequeña y traviesa prima se partía de risa, Nathaniel Pipkin se arrodilló sobre la hierba mojada y declaró su intención de quedarse allí para siempre, a menos que le permitiesen ponerse en pie ya como novio oficial de María Loves. Al oírlo, la lozana risa de la señorita Loves resonó a través del sereno aire de la noche. Aunque sin perturbarlo, al parecer, su sonido era tan encantador. Y la pequeña y traviesa prima se rió aún más fuerte que antes, y Nathaniel Pipkin enrojeció como nunca antes lo había hecho. Por fin, María Loves, ante aquella insistencia de su sumiso admirador, volvió la cabeza y susurró a su prima que dijera, o al menos fue ésta quien lo dijo, que se sentía muy honrada ante las palabras del señor Pipkin, que su mano y su corazón estaban a disposición de su padre, y que nadie podía dejar pasar los méritos del señor Pipkin. Como Kate dijo todo esto con una gran seriedad, y Nathaniel Pipkin acompañó a su casa a María Loves, e intentó además despedirse de ella con un beso, el joven se fue feliz a su cama, y se pasó toda la noche soñando con convencer al viejo Loves, abrir la caja fuerte y casarse con María. Al día siguiente, Nathaniel Pipkin contempló cómo el viejo Loves se alejaba en su viejo pony gris, y después de que la pequeña y juguetona prima le hiciera múltiples señas desde la ventana, cuya finalidad y significado no fue capaz de comprender. El delgado aprendiz de las piernas esqueléticas fue a decirle que su amo no regresaría durante toda la noche, y que las tamas lo esperaban para tomar el té a las seis en punto exactamente. ¿Cómo fueron las clases aquel día? Es un asunto del que ni Nathaniel Pipkin ni sus alumnos saben más que usted, pero lo cierto es que de una manera u otra éstas llegaron a término, y cuando se marcharon los niños, Nathaniel Pipkin estuvo hasta las seis en punto para vestirse como quería. No tardó mucho tiempo en elegir la ropa que iba a llevar, ya que no tenía dónde elegir, pero conseguir que ésta luciera lo mejor posible y darle los últimos toques suponía una tarea no exenta de dudas ni de importancia. Lo esperaba un pequeño grupito, formado por María Loves, su prima Kate, y tres o cuatro chicas juguetonas y simpáticas de coloreadas mejillas. Nathaniel Pipkin pudo comprobar en persona que los rumores que circulaban sobre el tesoro del viejo Loves no eran exagerados. Sobre la mesa había una auténtica tetera de plata, una jarrita para la crema y un azucarero, y cuchatitas de plata auténtica para remover el té y verdaderas tazas de porcelana para beberlo, y platos a juego para los pasteles y las tostadas. Lo único que no le gustaba era la presencia de otro primo de María Loves, uno de los hermanos de Kate, a quien María llamaba Henry, y que parecía acaparar toda la compañía de María Loves en uno de los extremos de la mesa. Siempre resulta fascinante que las familias se quieran si no llevan ese sentimiento demasiado lejos, y Nathaniel Pipkin pensó que María Loves debía estar encariñada especialmente con sus parientes si prestaba la misma atención a los demás que aquel primo. Después de tomar el té, cuando la pequeña y traviesa prima propuso jugar a la gallinita ciega, de una manera u otra, Nathaniel Pipkin estuvo casi todo el tiempo con los ojos vendados, y siempre que cogía al primo sabía que María Loves andaba cerca con toda seguridad. Y a pesar de que la pequeña y traviesa prima y las otras chicas le pellizcaban, le tiraban del cabello, empujaban las sillas para que tropezara, y toda clase de vicisitudes, María Loves jamás se acercó a él. Y en cierta ocasión, en una ocasión, Nathaniel Pipkin habría jurado oír el rumor de un beso, seguido de una leve protesta de María Loves y de risitas de sus amigas. Todo era extraño, muy extraño, y es difícil conocer lo que Nathaniel Pipkin habría hecho si sus pensamientos no hubiesen tomado repentinamente otra dirección. Y lo que cambió el rumbo de sus pensamientos fueron unos fuertes golpes en la puerta de entrada. Quien llamaba así era el viejo Loves, que había regresado de manera inesperada y golpeaba la puerta con igual tozudez que un fabricante de ataúdes, pues quería cenar. Cuando el delgado aprendiz de piernas esqueléticas les comunicó aquella alarmante noticia, las chicas subieron corriendo al dormitorio de María Loves, y el primo y Nathaniel Pipkin estuvieron obligados a meterse dentro de dos armarios del salón a falta de un escondite mejor. Y cuando María Loves y su pequeña y traviesa prima ocultaron a los jóvenes y ordenaron la sala, abrieron al viejo Loves, que no había dejado de golpear la puerta desde su llegada. Lo que por desgracia sucedió entonces fue que el viejo Loves, que estaba muerto de hambre, llegó con un humor terrible. Nathaniel Pipkin podía oírlo gruñir como si fuese un viejo mastín con dolores de garganta, y cada vez que el desdichado aprendiz de piernas esqueléticas entraba en el cuarto, tenía la seguridad de que el viejo Loves comenzaría a maldecirlo del modo más grosero y atroz, aunque según parecía, sin otro fin o objetivo, que desahogar su furia con esos redundantes exabruptos. Al final le sirvieron la cena que tuvieron que calentar, y el viejo Loves se abalanzó sobre la comida. Después de comérselo todo rápidamente, dio un beso a su hija y le pidió su pipa. La vida había colocado las rodillas de Nathaniel Pipkin en una posición muy cercana, pero cuando escuchó que el viejo Loves solicitaba su pipa, éstas se juntaron con fuerza como si intentaran reducirse a polvo la una a la otra, pues colgando de un par de ganchos, en aquel mismo armario donde se escondía, había una enorme pipa, con la boquilla parda y un depósito de plata, que él mismo había visto en la boca del viejo Loves en varias ocasiones, cada tarde y cada noche durante los últimos cinco años. Ambas jóvenes buscaron aquella pipa en el piso de abajo, en el piso de arriba y en todas partes, excepto donde sabían que estaba, y el viejo Loves, mientras tanto, blasfemaba de la manera más increíble. Por fin recordó el armario y se fue hacia él. De nada sirvió que un hombre pequeño como Nathaniel Pipkin tirara de la puerta hacia adentro, mientras un sujeto grande y fuerte como el viejo Loves tirara hacia afuera. El viejo Loves abrió el armario de golpe, poniendo en evidencia a Nathaniel Pipkin que muy rígido dentro del armario, temblaba atemorizado de arriba a abajo. ¡Dios santo! ¡Qué terrible mirada le lanzó el viejo Loves mientras lo sacaba por el cuello sujetándolo a cierta distancia! ¡Pero qué diablo se le ha perdido aquí! exclamó el viejo Loves con una poderosa voz. Nathaniel Pipkin no pudo contestar, así que el viejo Loves lo sacudió hacia adelante y hacia atrás durante dos o tres minutos para ayudarlo a aclarar sus ideas. ¿Qué se le ha perdido aquí? vociferó Loves. Supongo que está detrás de mi hija, ¿no es cierto? El viejo Loves lo dijo solo con el propósito de burlarse de él, pues no creía que la osadía de Nathaniel Pipkin llegase tan lejos. Su indignación fue colosal cuando el pobre hombre respondió. Sí, señor Loves. Vine detrás de su hija. Estoy enamorado de ella, señor Loves. ¿Qué? ¿Usted? Un rufián cobarde, enfermizo y mal encarado. Dijo el viejo Loves con la voz entrecortada, paralizado por aquella terrible confesión. ¿Qué significan sus palabras? ¡Dígamelo a la cara! ¡Maldición! ¡Lo estrangularé! Es bastante probable que el viejo Loves hubiese llevado a cabo su amenaza, empujado por su ira de no haberlo impedido una inesperada aparición. La del primo de María Loves, que dejando su armario y corriendo hacia el viejo Loves, exclamó. No puedo permitir que una persona inofensiva, invitada aquí para el goce de unas niñas, asuma de modo tan generoso la responsabilidad de un engaño, si es que puede llamarse así. Del que soy el único culpable y estoy dispuesto a aceptarlo, señor. Quiero a su hija y he venido con el propósito de verla. El viejo Loves abrió enormemente los ojos al oír aquellas palabras, pero no más que a Nathaniel Pipkin. ¿Ha venido usted? Dijo Loves, recuperando el habla. Sí, señor. He venido. Pero hace mucho tiempo que le he prohibido entrar en mi casa. Es cierto, señor. Si no, no habría venido a escondidas esta noche. No me gusta contar esto del viejo Loves, pero creo que habría pegado al primo si su hermosa hija, con sus relucientes ojos llenos de lágrimas, no le hubiese agarrado el brazo. No lo detengas, María, dijo el joven. Si quiere pegarme, déjalo. No le tocaría ni uno de sus cabellos grises por todo el oro del mundo. El anciano bajó su mirada tras ese reproche, y sus ojos se cruzaron con los de su hija. Ya he insinuado en una o dos ocasiones que eran muy brillantes, y aunque ahora estaban llenos de lágrimas, su influjo no había disminuido. Cuando el viejo Loves volvió la cabeza, evitando que esos ojos lo convencieran, se encontró con el rostro de la pequeña y traviesa prima, que medio asustada por su hermano, y medio riéndose de Nathaniel Pipkin, mostraba su expresión más seductora, y no falta de malicia que ningún hombre, viejo o joven, puede contemplar. Cogió aduladora el brazo del anciano, y le susurró algo al oído, y a pesar de sus esfuerzos, el viejo Loves no pudo dejar de sonreír, al mismo tiempo que una lágrima caía por sus mejillas. Cinco minutos más tarde, sus amigas bajaban del dormitorio entre melindres y risitas apagadas. Y mientras los jóvenes se divertían, el viejo Loves cogió la pipa y empezó a fumar. Y así surgió la extraordinaria circunstancia de que aquella pipa de tabaco fue la más placentera y relajante que había tenido la oportunidad de fumar jamás. Nathaniel Pipkin consideró preferible guardar silencio, y al hacerlo, consiguió ganarse la estima del viejo Loves poco a poco. Con el tiempo le enseñó a fumar, y durante muchos años, los dos, cuando el tiempo era bueno, se sentaban al atardecer en el jardín y fumaban y bebían con alboroso. No tardó en recuperarse de aquel desengaño, pues su nombre figura en el registro de la parroquia como testigo de la boda de María Loves y su primo, y según consta en otros documentos, la noche de la ceremonia la pasó entre rejas, por haber cometido toda clase de excesos en las calles en un estado de total embriaguez, ayudado y motivado por el delgado aprendiz de piernas esqueléticas. Gracias por ver el video. Teodoro Belán había estado lejos de Inglaterra más de tres décadas. Treinta y tantos años antes, su elenco de amigos se había quedado atónito y alarmado ante su imprevista huida y desaparición. En esa época, su posición parecía bastante afortunada. Era joven, solo tenía 27 o 28 años. Su situación era muy acomodada, con una renta de unas 3.000 libras al año. Miembro de una excelente familia, los George y Belán, cuyo título nobiliario poseía su tío, Lord Belán de Norshenfield, además era sociable, guapo, simpático, popular, y acababa de obtener su escaño en la Cámara de los Comunes, como segundo diputado por Sheffingham, donde todos presumían que su ambición y su talento lo llevarían muy lejos. Entonces, renunció a su escaño inesperadamente y abandonó Inglaterra. No explicó a nadie la causa de su extraño proceder. Solo se limitó a escribir breves cartas de despedida a unos cuantos amigos. Voy a viajar alrededor del mundo. Estaré ausente por un tiempo indefinido. Ese tiempo indefinido se convirtió en más de 30 años. Durante los 20 primeros, solo su abogado y sus banqueros conocían su dirección, y jamás se la comunicaron a nadie. Respecto a los 10 últimos, se supo que vivía en la isla de Puerto Rico, donde poseía una plantación de azúcar. Mientras tanto, su tío había muerto, y un primo, su único hijo, había heredado el título nobiliario. Pero el primo también acababa de morir sin tener hijos, y todos los bienes y prebendas recaían sobre él. Por este motivo, tuvo que regresar a Inglaterra. Según dictaba el testamento de su primo, una veintena de pequeños beneficiarios no hubiesen podido recibir su herencia a menos que el nuevo lord volviera a casa. La señora Sandra Elkepton, sentada cerca de la chimenea de su amplio, aireado y descolorido salón, pensaba en el Teodoro Belán de los viejos tiempos, y se preguntaba el aspecto que tendría el actual lord Belán. Acababa de recibir una tarjeta suya esa misma mañana, enviada a la víspera desde Southampton, en la que le comunicaba «Estaré mañana en la ciudad», en el Hotel Bowden de Court Street. «Quería saber también cuándo podría verla». Le contestó a través de un telegrama. «Ven a cenar esta noche a las ocho». Y había aceptado. Por ello le había dicho a su hijo que cenara en el club, y estaba ahora junto a la chimenea, esperando la llegada de Teodoro Belán y recordando lo sucedido hace treinta años. En esa época estaba aún soltera, y una efusiva amistad que se remontaba a los años en que estudiaron juntos en Oxford unía a su futuro marido, a su hermano Paul y a Teodoro Belán. Recordó a esos tres jóvenes apuestos, felices y lúcidos, así como el radiante futuro de cada uno de ellos. Su marido en la sociedad de letrados, su hermano en la iglesia, y Belán no en la política. Ella nunca logró comprender sus aspiraciones políticas, que no compaginaban con el resto de su carácter, sino en la literatura, como poeta, ya que componía unos versos que consideraba muy sonoros y originales. Recordó todo eso, y entonces se percató de que su marido ya estaba muerto, de que su hermano ya estaba muerto, y de que Teodoro Belán ya se consideraba muerto, al menos para su mundo, hace más de treinta años. Ninguno de los tres había destacado en nada. Ninguno había estado a la altura de lo que se esperaba de él. Sus recuerdos eran dulces y amargos a un mismo tiempo, colmaron su corazón de alegría y de tristeza. En su opinión, Belán había sido sobre todo un joven tierno y sensible. Tenía chispa, sentido del humor e imaginación, pero sobre todo era delicado y sensible, lo que se podía descubrir en su voz, en sus miradas y en sus ademanes. Y esa ternura era el cimiento de su encanto, su ternura que no era sino una pequeña parte de su modestia. Era tan tierno y sensible, tan modesto, tan simpático y amable, se dijo. Y muchos de los ejemplos de su ternura, de su modestia y su amabilidad acudieron a su recuerdo. Y no es que no fuese varonil. Estaba repleto de fuerza y de optimismo. Le encantaba saltar y brincar alegremente como si fuera un niño. Y entonces recordó un hecho que había tenido lugar en esa misma habitación hacía ya más de treinta años. Era la hora del té y había un plato de galletas de almíbar sobre la mesa. Ella, su marido y Belán se encontraban solos. Su marido cogió un puñado de galletas y las lanzó de una en una al aire, mientras Belán echaba la cabeza hacia atrás y las almacenaba en la boca. Era una de sus habilidades. La señora Kempton sonrió recordándolo, pero al mismo tiempo se llevó el pañuelo a los ojos. ¿Por qué se fue? ¿Qué sucedió? Se preguntaba mientras renacía con toda su fuerza la antigua incertidumbre ante la conducta de su amigo y ese viejo deseo de comprenderlo. ¿Podría haber sido? ¿Podría haber sido? Y una vieja suposición, una vieja teoría que nunca había comentado con nadie, pero sobre todo la que había recapacitado largo tiempo en silencio, volvió a llenarle la cabeza de preguntas. La puerta se abrió. El mayordomo susurró un hombre y ella pudo ver a un hombre mayor, alto y apagado, de cabellos canos que le sonreía y le tendía la mano. Tardó cierto tiempo en comprender de quién se trataba. Sin acordarse del paso del tiempo, había estado esperando a un jovencito de 28 años, con el pelo castaño y la piel saludable. También es muy probable que él, por su lado, se sorprendiera al encontrarse a una señora de mediana edad ataviada con una cofia. Después de la cena, Teodor Belán no quiso apartarse de su amiga y la siguió hasta el salón donde le dijo que podía fumar. Él sacó unos pequeños cigarros cubanos muy interesantes, con un aroma agradable y delicado. Ya habían hablado de todo lo que les vino en gana. Se habían reído y habían suspirado juntos, recordando viejas penas y alegrías. Todos conocemos cómo en las salas de la memoria, la dicha y la melancolía caminan de la mano, sin un rumbo determinado. Ella lloró algo cuando empezaron a hablar de su marido y de su hermano, pero poco después, recordando algo irónico de ellos, sonrió con los ojos repletos de lágrimas. —¿Recuerdas a fulano? ¿Y qué habrá sido de él? Eran el tipo de preguntas que se intercambiaban, evocando a viejos amigos y enemigos como si fuesen fantasmas salidos del pasado. Él había descrito casualmente a Puerto Rico, a sus negros y a sus españoles, a su clima, su flora y su fauna. En el salón, sentados cada uno a un lado de la chimenea, guardaron unos minutos de silencio. Aprovechando a Teodor Belán, sacó otro de sus pequeños cigarrillos cubanos, lo abrió por un extremo, lo desenrolló, volvió a enrollarlo y finalmente lo encendió. —¡Por fin ha llegado el momento en que me cuentes lo que más deseo saber! —le dijo ella. —¿Qué es? ¿Por qué te marchaste? —murmuró su invitado. Ella esperó unos segundos. —¡Cuéntamelo! —suplicó. —¿Te acuerdas de Marisona? —le preguntó él. Ella le dirigió una mirada como sorprendida. —¿Marisona? —sí, claro. —Pues bien, yo estaba enamorado de ella. —¿Estabas enamorado de Marisona? —Sí, estaba terriblemente enamorado de ella. Creo que jamás lo he podido superar. La señora Kempton contempló el fuego fijamente apretando sus labios. Vio a una chica delgada, con un vestido negro muy sencillo, un rostro sensible desvaído, ojos tristes, oscuros pero luminosos, y un abundante cabello negro y ondulado. Marisona, una modesta profesora de música de origen italiano, cuya única relación con el mundo de Teodor Belán eran de tipo profesional. Venían algunas ocasiones para tocar el piano o dar clases de música durante una hora o dos. —Sí —repitió. —Estaba muy enamorado de Marisona. —Nunca lo he estado de ninguna otra mujer, ¿sabes? —Es tan ridículo que un hombre viejo pueda decir tales cosas, pero todavía sigo enamorado de ella. —¿Un hombre viejo? ¿Acaso somos realmente viejos? Nuestro cuerpo envejece, nuestra piel se arruga, nuestro pelo se vuelve cano. Pero, ¿qué ocurre con la mente, con el corazón y el espíritu? Eso que denominamos yo. De cualquier forma, no pasa un solo día, ni una sola hora sin que piense en ella, sin que le eche de menos, sin que deje de llorar su pérdida. —Tú ya la conocías. Sabías cómo era ella. ¿Recuerdas cómo tocaba? ¿Y sus ojos extraordinarios? ¿Y su bello y pálido rostro? ¿Y la manera en que le salían los cabellos alrededor de la frente? Su conversación, su voz, su talento, su buen gusto, su instinto en la literatura, el arte, era el más delicado que he visto jamás. —Sí, sí, claro —dijo con lentitud la señora Kempton. Se trataba de una mujer muy poco corriente. Supongo que llegué a conocerla muy íntimamente, mejor que nadie. Conocí todas las circunstancias tristes de su vida. Tenía una madre terrible y vulgar. Un pobre padre, soñador e ignorante. Era pobre y tenía que trabajar duramente. Si tanto la amabas, ¿por qué no te casaste con ella? ¿Por qué ese amor no era correspondido? —¿Se lo preguntaste? —No, no era necesario. Continué amándola en silencio. —Pero nunca se puede estar seguro. Deberías haberse lo preguntado. Como es natural, estuve a punto de hacerlo muchas veces. Mis dudas me atormentaban a todas horas, pensando si tendría alguna oportunidad, entre esperanzado y temeroso. Pero siempre que estaba a solas con ella, comprendía que mi amor era algo imposible. Su manera de tratarme era sincera y amistosa. No podía interpretarse de otra forma. Jamás pensó en la posibilidad de amarme. —Pero fue un error no preguntárselo. Nunca puedes estar seguro. —¿Por qué no se lo preguntaste? —exclamó su antigua amiga, emocionada profundamente. Teodoro Belán la miró sorprendido e impaciente. —¿De verdad crees que podría haber sentido algo por mí? —Ah, tendrías que haberselo dicho. —Deberías haberselo preguntado. Repitió. —Bueno, ya sabes ahora por qué me fui. —Sí. —Cuando me enteré de su fallecimiento, no fue capaz de decir suicidio. Todo terminó para mí. Fue algo tan espantoso, tan inexplicable. Seguir con mi vida de siempre en ese mismo lugar, entre la misma gente, era totalmente imposible para mí. Quería seguir su camino, hacer lo mismo que ella. La única alternativa que tenía era irme lejos de Inglaterra, lo más lejos de mí mismo como fuese posible. En ocasiones, confesó poco después la señora Kempton, me pregunté si tu huida no tendría algo que ver con la muerte de Mary. ¿Pasó tan poco tiempo entre ambas? A veces me pregunté si posiblemente no estabas enamorado de ella. Pero no me lo podía creer. Debía ser solo porque ambas cosas habían coincidido en el tiempo. —¡Ah! ¿Por qué no se lo dijiste? ¡Es terrible, terrible! Cuando él se despidió, ella se quedó sentada un momento junto al fuego. La vida consiste en arriesgarse a cometer errores. Arriesgarse a cometer errores. —Vivir es arriesgarse a cometer errores —pensó. Era una frase que había leído en un libro algunos días antes. En aquel momento había sonreído al verla, y ahora resonaba ante sus oídos como la voz de un irónico anticristo. —Sí, arriesgarse a cometer errores —murmuró. Se puso en pie y fue hasta su estudio. Abrió un cajón, revolvió su interior y sacó una carta. Una vieja carta. El papel estaba amarillento y la tinta medio borrosa. Regresó a la chimenea, extendió la carta y la leyó. Eran seis páginas cortadas de un cuaderno llenas con una letra chica y femenina. Era una misiva que Mary y Zona le había enviado a la víspera de su muerte hacía ya más de treinta años. La joven le narraba los duros pormenores de su vida, pero aseguraba que todos habían sido soportables, excepto un horrible secreto. Estaba enamorada de un hombre que apenas era consciente de su existencia. Ella, una desconocida italiana sin nada de particular, profesora de música, se había enamorado de Teodor Belán. Era como estar enamorada de un habitante de otro planeta. Pertenecían a dos mundos tan distintos. Ella le amaba, le amaba profundamente, pero sabía que su amor era imposible y no era capaz de resistirlo. ¡Oh, sí! En ocasiones se encontraba con él, en un sitio o en otro, en las casas donde acudía a tocar, a dar clase. Era muy educado con ella, y más que educado, era hasta bondadoso. Solía hablar con ella de literatura, de música. Es tan amable, tan enérgico, tan culto, pero nunca ha pensado en mí como mujer, una mujer capaz de amar y de ser amada. ¿Por qué motivo iba a hacerlo? Si una polilla se enamora de una estrella, la polilla debe sufrir. Soy cobarde, débil, puede pensar de mí lo que quiera, pero ya soporto más de lo que puedo aguantar. La vida es muy dura, demasiado dura. Mañana, mañana estaré muerta, y usted será la única persona que conozca el porqué, y siempre, siempre guardará mi secreto. Ah, fue una lástima, una verdadera lástima, pensó la señora Kempton. Se preguntó si debía haberle enseñado la carta de Mary a Belan. No, 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 no. No, 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 no. Los tres golpes con el bastón que dio Raúl Gandarillas en la puerta de madera justo a las tres de la mañana terminaron violentamente con el silencio inmaculado en la vieja casa de adobe. Esa era la casa más antigua del pueblo. Quedaba frente a la estación de trenes y ocupaba toda la manzana. Según se decía, fue la primera escuela y más tarde la oficina principal del correo. Hace una década residía ahí el señor Joseph Mackenzie, un sexagenario inglés que llegó desde Santiago a administrar la biblioteca pública. Todas las luces de la casa estaban apagadas. Seguro no era una hora prudente para molestar a un viejo solterón, pensó el señor Gandarillas con el corazón acelerado. Había viajado 100 kilómetros desde Santiago hasta Peñablanca, un pueblo oculto al centro de la región de Valparaíso, solo con la esperanza de poder entrevistarse con el señor Mackenzie. Gandarillas tenía 55 años. Diez años antes, tras la muerte de su esposa, había renunciado a su cargo de diplomático en la cancillería, que le permitió conocer el mundo y desenvolverse entre la más alta élite intelectual y económica. Era un hombre de estatura baja. Pelo blanco y ojos grandes y luminosos que expresaban suspicacia y buen humor, contrastado con una sombra de tristeza delatada por sus ojeras negras. A los minutos, un anciano alto de pelo blanco y despeinado, con la cara huesuda y de aspecto fúnebre, se asomó a la puerta. ¿Quién es? ¿Por qué se atreve a despertarme hasta ahora? La rabia por haber sido molestado en plena madrugada salía disparada en un denso vapor que quedaba suspendido en el aire cada vez que hablaba. —Busco al señor Mackenzie, el bibliotecario del pueblo. ¿Es acaso usted? —Le dijo Gandarillas con la voz entrecortada. —Dígame, ¿qué necesita? Respondió secamente sujetando la puerta y oponiendo su cuerpo como queriendo evitar que el frío ingresara a su casa. Mientras hablaba, tosía para evitar la carraspera. —Señor Mackenzie, por favor le pido que me disculpe. Vengo de parte de su amigo de Santiago, el señor José Díaz. —Por favor, permítame hablar con usted con tranquilidad. Entre la neblina, la desesperación del hombre se fue haciendo cada vez más evidente, hasta que se convirtió en un desconsolado y suplicante llanto. El bibliotecario, queriendo resolver el conflicto lo antes posible, accedió a conversar con él y le sugirió que entraran. Raúl Gandarillas siguió al dueño de casa por un interminable pasillo oscuro que los condujo hasta un pequeño vestíbulo. Sobre los muebles de la habitación había adornos y figuras de losa del siglo anterior revestidas por el polvo y las telarañas. Un olor a galletas rancias y alcanfor se le pegó en la nariz. A un costado del vestíbulo se encontraba entreabierta la puerta de la habitación del anciano. Gandarillas vio dos trajes impecablemente colgados, con todos los accesorios necesarios para una gala. Chaqueta de vestir negra, camisa blanca, sombrero de copa. Hace cincuenta años que nadie debía usar esos atuendos en su ciudad. —¿Se viste usted de gala para ir a la biblioteca, señor McKenzie? —Sólo para ocasiones importantes —dijo el anciano amablemente, sentado en el sillón del lado izquierdo, limpiando sus lentes con la manga de su pijama. Raúl Gandarillas se preguntaba qué ocasión tan importante podía celebrarse en la biblioteca de un pueblo tan pequeño. —Y bien, cuénteme, ¿quién lo trae por acá? No creo que venga a estas horas para cuestiones de moda, ¿no? Así ironizó el señor McKenzie. —Hace diez años, yo era un hombre completamente feliz, ¿sabe? El bibliotecario lo miraba fijamente tensando el pómulo izquierdo, expresando inevitablemente una mueca de desinterés. —Mi esposa falleció hace diez años cuando estábamos en un viaje de trabajo en Lima. Salió unos instantes y al volver al hotel, alguien la había atacado con un cuchillo en el pecho, estaba agonizando y a los minutos murió. El crimen nunca fue resuelto. Hasta ahora cargo con esa pena y una frustración de no haber hecho nada por buscar a su asesino. El hombre hizo una pausa para limpiar sus lágrimas, que el bibliotecario aprovechó para interrumpirlo secamente. —Entiendo, pero dígame, ¿qué puedo hacer por usted? dijo levantando las cejas y abriendo los ojos. —El señor Díaz me ha dicho su secreto. Me ha dicho que usted lo ayudó hace años con un asunto similar. Él sabe que yo soy un hombre discreto y de palabra, y el secreto está a salvo conmigo, señor. Yo sé que los libros de su biblioteca son mágicos y que usted puede ayudarme a ir al pasado y ver qué fue lo que pasó hace diez años. El bibliotecario era fiel a las normas y se mantuvo impávido mirando la hora en el reloj que estaba en la pared frente a él. Y dijo, —Son las tres y cuarto de la mañana, señor Gandarillas. Estamos fuera del horario de atención. La biblioteca está lejos de acá y usted entenderá que… —Por favor, señor Mackenzie, se lo ruego. No tengo tiempo para burocracias. Hoy es 15 de mayo de 1960. Mi esposa murió el 15 de mayo de 1950, cerca de las nueve de la mañana. Tengo entendido que usted puede enviarme en el día y hora de hoy, pero en el año que yo desee. —Digamos que no es tan así, señor —dijo el anciano serenamente. —Me imagino que usted sabe que los libros tienen el poder de transportarnos en épocas y horas. Mis libros no hacen nada fuera de lo común. Sólo podría ayudarlo si logro encontrar entre los libros una novela que haya sido publicada el año y el lugar donde usted necesita ir. Si así fuese, usted podría tener el libro en su poder durante dos semanas, tiempo suficiente para averiguar todo lo que necesite. Sin embargo, usted debe saber que un libro jamás ha permitido intervenir en los hechos, sino sólo observar. —¿Qué quiere decir con eso, señor Mackenzie? —Sencillo, señor Gandarillas. A través de un libro usted puede saber qué ocurre en la historia. Sin embargo, no puede intervenir en ella. En esta dimensión, usted será simplemente invisible para quienes lo conocen. Si usted siente el coraje de presenciar la muerte de su mujer sin intervenir, entonces yo lo podría ayudar. De lo contrario, acepto, señor. Durante estos años, lo que más he querido es conocer el rostro del asesino de mi esposa. Poder saber a quién dirigir todo el odio que siento. Además, conocer su identidad me permitiría tal vez hacer justicia hoy si es que aún está vivo y libre. ¿Me entiende? Dijo el hombre demostrando que estaba dispuesto a lo que fuera. El bibliotecario parecía inconmovible a los asuntos de amor, ya que no lo conocía, pero con una gran vocación de servicio que le hacía llenar el vacío de una vida solitaria con la satisfacción de proveer de la información requerida a sus usuarios. No soy de saltarme las reglas. Usted debe comprender. Es mi deber explicarle que existe un reglamento de préstamo que usted debe conocer. Acompáñeme a la biblioteca y le explicaré con detención, dijo el anciano mientras tomaba su abrigo para salir. Caminaron por las calles de Peña Blanca en completo silencio. La biblioteca del pueblo se dejó ver entre la neblina. Su estructura piramidal, con puntas neogóticas en el techo, sorprendió a Gandarillas. Si no fuera tan escéptico, pensaría que estoy viviendo una de esas típicas historias de terror mal contadas, dijo mientras el bibliotecario buscaba las llaves correctas entre el manojo que llevaba colgando de su cuello. Cuando al fin entraron, Gandarillas sintió que una oleada de calor lo recibió. El silencio nocturno de la biblioteca era tan ensordecedor que podía sentir un silbido constante en el oído. Sintió el olor a polvo de los libros y le sorprendió el estado fantasmal de las cosas. Sábanas cubriendo las repisas donde el señor Mackenzie exhibía los libros nuevos. Las campanillas para solicitar atención dormían silenciosas sobre el mesón. En un rincón oscuro, toda la colección de libros parecía esperar que la mañana siguiente traería de regreso la vida. Al final de las estanterías, el bibliotecario tiró el cordel de la vieja lámpara de su escritorio, donde describía los contenidos de todos los libros en sus índices. Gandarillas lo observaba concentrado buscando sus archivos debidamente ordenados y se preguntó a sí mismo si el hombre realmente habría leído todos los libros de la biblioteca. No es el primero que tiene esa duda, señor, respondió el bibliotecario. Esto sorprendió a Gandarillas, que no estaba seguro de haber pensado en voz alta. Es un gran error pensar que los bibliotecarios hemos leído todos los libros de la biblioteca. Lo que hacemos en realidad es describir sus contenidos y luego asignarles un código numérico que le da el orden en la estantería, dijo anotando un número decimal en una hoja de papel. Luego tiró las manillas de un pequeño mueble metálico con cuatro cajones parecidos a los de una morgue que en su interior contenían tarjetas, cada una con una pestaña que sobresalía en la parte superior. El bibliotecario buscó en esas pestañas revisando con su dedo índice mientras divagaba. Solo debo encontrar un libro que sea escrito en el año… Sí, déjeme ver. 1940, 1948, 1900. Aquí está. Cien sonetos de amor de Pablo Neruda. No, 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 no. Este no sirve. ¿Por qué no alcanza usted a viajar a Lima en tan pocas horas? Necesitamos uno que sea de Lima. Sí, de Lima. Entonces, sería… 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 si había uno por acá, se decía el anciano sí mismo mientras caminaba hacia los estantes apuntando los libros con su alargado índice. No puede ser. Dijo en un momento tomándose la cabeza con las dos manos. El libro que usted necesita no ha sido devuelto. Lo siento mucho, señor, pero no puedo hacer nada más. Dijo tajantemente, pero con una evidente expresión de decepción por no poder atender esta importante solicitud. Gandarillas no lo podía creer. Estaba desesperado. Le rogó al bibliotecario que lo ayudara de alguna manera. De lo contrario, debía aguantar al menos un año más de incertidumbre que lo estaba volviendo loco. El anciano, al ver tan desesperado a su consultante, le ofreció una última opción. La última estantería de libros corresponde a una pequeña colección de referencia. Son atlas, diccionarios y enciclopedias. Un atlas del año 1950 lo llevaría al destino que usted necesita. —Sí, por favor, lo que sea, señor —dijo Gandarillas con desesperación. —Bien. Sin embargo, debido a que estos libros son copias únicas, solo los facilitamos para consultas puntuales y, por tanto, solo son prestados para ser consultados dentro de la biblioteca. —¿Y qué significa eso, señor? —preguntó Gandarillas. —Verá. En vista de la urgencia de su situación, podría autorizarle a usted a usarlo excepcionalmente hasta las ocho de la mañana. Pero cuando yo abra la biblioteca y los usuarios lleguen a leer, el libro debe estar devuelto. Pese a que necesitaba mucho más de ese tiempo para averiguar quién mató a su esposa, Raúl Gandarillas aceptó. Con apuro y sin leer el documento, firmó las dos copias del contrato de préstamo que el bibliotecario sacó con ayuda de un calco y, siguiendo las instrucciones de éste, se propuso a realizar el viaje. Tomó el libro con sus dos manos, abrió la página marcada, cerró los ojos y, tras sentir una fuerte presión en su nuca y frente, un portal de luz rosada se proyectó desde el centro de sus ojos y la oscuridad de la biblioteca. Sintió el impulso de atravesar este portal y, mientras lo hacía, escuchó desvanecerse la voz del bibliotecario que lo veía desaparecer con toda naturalidad desde su escritorio, mientras que con la mano estirada sujetaba la copia del comprobante de préstamo. ¡Gandarillas! ¡Su comprobante de préstamo! ¡No olvide la devolución! ¡Qué locura! Así se dijo a sí mismo mientras se sacudía el polvo del traje, como despertando de un sueño. Era las seis de la mañana en Lima y Raúl Gandarillas se levantaba del suelo intentando pasar desapercibido entre los húmedos callejones de Chorrillos al norte de la ciudad. Vestía el impecable traje oscuro de la noche anterior, tan fúnebre como toda la ropa que había usado desde que enviudó. En sus manos solo tenía la anticuada enciclopedia de 1950 que, pese a que había vuelto a su año de origen, mantenía los vestigios de su uso. La ciudad aún estaba oscura. El aire húmedo le mojó rápidamente la ropa y Raúl Gandarillas comenzó a resentir en sus piernas el peso emocional de toda esa noche. Necesitaba caminar dos horas hasta el otro extremo de esa ciudad que tanto detestaba. En medio del camino miró por inercia su reloj, que marcaba las 7.45 de la mañana. Recordó su compromiso con el bibliotecario. Pese a que jamás dejaba de cumplir con su palabra, se consoló con la idea de que, de ver un libro en una vieja biblioteca de un pueblo, no sería más importante que saber quién mató a su esposa esa mañana. Tenía poco tiempo. El asesinato habría ocurrido entre las 9 y media y las 10 de la mañana en la habitación número 33 del Hotel Larco Miraflores. Todos estos años, Gandarillas no había logrado entender cómo era posible que alguien vulnerara la seguridad del exclusivo hotel y fuera capaz de entrar a su habitación justo en su ausencia, para asesinar a su esposa sin dejar rastro alguno. A las 8.30 de la mañana, el señor Gandarillas esperaba fuera del hotel, vigilando a cada persona que entraba y salía. Nadie tenía un aspecto sospechoso, excepto él mismo, 10 años antes, saliendo a comprar antigüedades a las ferias aledañas. Dejó pasar unos minutos y entró al hotel fingiendo haber olvidado algo, con la cabeza oculta tras el atlas que llevaba en la mano izquierda cuando pasó frente a la recepción. Nadie lo percibió. Subió hasta el tercer piso y se ocultó en la salida de la escalera, antes de entrar al pasillo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Respiraba por la boca para tomar más oxígeno. Desde ahí sintió un fuerte quejido femenino y luego suplicantes ruegos por auxilio. —No, es ella. Es ella, es ella. Se decía Raúl Gandarillas, secándose el sudor de la frente y avanzando en silencio por el pasillo, donde obtuvo una visión directa a la habitación 33. La puerta estaba entreabierta y un hombre arrancaba por el mismo pasillo hacia la otra escalera. El cuchillo ensangrentado que llevaba en la mano dejaba una huella roja en la alfombra blanca que cubría los pisos del hotel. El asesino llevaba un impecable traje negro, camisa blanca perfecta, zapatos de charol brillantes y un sombrero de copa, como si tuviera que asistir a una gala de hace medio siglo. Volvió a la habitación y su esposa ya estaba muerta. Al lado del cadáver había un papel amarillento con manchas de sangre que tenía letras escritas a máquina y algunos espacios con datos completados en manuscrita. Le costó reconocer su nombre y firma en el documento. Este decía así. Con fecha 15 de agosto de 1950, yo, Raúl Gandarillas, me comprometo a hacer devolución del libro solicitado antes de la hora pactada en biblioteca. Al firmar este documento, hipoteco todo lo que más quiero en este mundo y autorizo a que la biblioteca se haga pago como considere, en caso de no cumplimiento de ello. Firma Raúl Gandarillas. Gracias. Gracias.